Nancy, ¿y eres de dónde? De Rio Grande. ¿Y te dedicas a...? Soy profesora de enfermería. Una condición diagnosticada como Long Covid Syndrome. Desde mi segunda dosis, me pusieron la vacuna a las 2 de la tarde y ya a las 6 estaba en el hospital. Con todos los síntomas de dolor a gritos, no había inyecciones que me quitaran el dolor. Eso hace 4 años atrás. Entonces, hubo una inflamación tan severa en mi cuerpo, porque yo estuve 3 meses durmiendo parada. Porque ni acostada y sin ropa de aquí para abajo. Entonces, imagínense cuánto dolor yo tenía en mi cuerpo. Yo llevo 4 años caminando con un andador de 4 ruedas. Y no lo podía dejar porque la vacuna me dañó el sistema nervioso del lado izquierdo completo, donde la pierna yo podía estar caminando y me podía caer. Me caí 4 veces. Eso no respondía. Desarrollé movimientos involuntarios todo el tiempo en la pierna izquierda. He inflamado todo el cuerpo, dolores crónicos en todo el cuerpo. El galgo me vio y me dijo, Nancy, ¿qué te pasó? Y le hice el cuento. Y él me dijo, llevo 9 meses usando los panchos y me siento bien. Tú sabes mis condiciones. Y yo le dije, pues también quiero probarlo. Voy a ser bien sincera. Me monté mi guagua y me puse el pancho. A los 4 días. Yo me levantaba, que me tenía que aguantar de las paredes, o mi esposo me tenía que levantar. A los 4 días, yo me levanté como la Nancy de siempre. O sea, sin ningún dolor, absolutamente. O sea, era, uh, salí de la cama y como que vestí un brinco. ¿Vives a Durabo? ¿Y te dedicas a qué? A Pastor. Yo decía, es demasiado buena como para hacer algo verdadero. Entonces yo decía, después dije, fue demasiada gente para que me esté metiendo al mismo tiempo. Así que es imposible que muchas veces te estén diciendo tanto mentiras al mismo tiempo. So, lo que me motiva es que a pesar de que estoy para todos por 80 años, que estamos en tratamiento, lo primero para mi próstata, DHP, que es próstata adenigna, hiperplaxia, hiperplaxia. Ah, estaba en dos tratamientos, con autism, sí, al principio, tamuzlin, pero el tratamiento de ponía como que por la mañana no podía levantar ni siquiera los brazos. En la noche, levantaba 6, 7 veces en la noche para ir orinar. Mi sueño se alteró completamente. Tengo que iniciar la presentación rápido porque yo quería probar el marchito rápido. So, llevaba, además, 3 meses sin poder ir al gimnasio porque me había inflamado esta parte de mi hombro. Hacía sobre 100 push-ups, más de 80 días. O sea, mi ir al gimnasio se alteró completamente. Lo primero que ocurrió cuando me puse el marcho es que a los 6 días la inflamación desapareció. Y comencé a hacer push-ups, comencé a hacer gomas y comencé a ir al gimnasio solamente 6 días. Al décimo 12 días por ahí, yo estaba tomando medicamentos de los cuales no podía vivir sin ellos. Tres días que yo estuviera sin tomar adultos, sin 10, comenzaba un dolor demasiado crónico en el área de la próstata de la bahía como para explotar. Antes, anteriormente, había tratado de dejarlo y tenía como meses, volvía a tomar medicamentos porque yo quería hacer libros de medicamentos. So, en el día 10, 12, me doy cuenta que cuando estoy orinando, la orina está saliendo con mayor fluidez. Y yo dije, ¡pau! Esto es algo raro. Entonces, dije, voy a probar y voy a dejar de tomar medicamentos hoy. Eso pasó un día, pasó dos días, pasó tres días, pasó cuatro días, pasó cinco días, tres días, siete días, cuatro días, cuatro días. Allá lo llevo en cinco días sin tomar medicamentos. Mi nombre es Jesús Locante, tengo una farmacia. Soy paciente renal hace 15 años. Esta semana cumplí 15 años como paciente renal. tenía todos los efectos de una persona que tiene problemas renales, tenía neuropatía, falta de concentración y que aparte de eso, mi edad. Yo tengo 61 años y todo eso, en un año y medio, yo he cambiado completamente. ¿En qué tiempo tú bien comenzaste a verlo? En cuestión de seis meses. ¿Comenzaste a ver algún resultado? No, todos los resultados. ¿Todo? ¿Pero en qué tiempo comenzaste a ver algo? Enseguida, enseguida, enseguida me levanté y empecé a trabajar. ¿En días, en horas, en semanas? Estuve tres días durmiendo los primeros días y luego empecé con la actividad en la farmacia y a mandarle a trabajar. Cambios en los niños autistas está siendo una revolución para los papás, los abuelos que tengan niños con condiciones autistas, su comportamiento en otro, su aprendizaje en otro. Y esta niña es ciega, nació ciega y también he compartido con algunos los testimonios y los ojos empezaron a cambiar, eran todo blanco, no abría los ojos, abría los ojos, los... ¡Oh, wow! ¡Para que compartan! Bueno, gente, mi nombre es Mérida Costa de punta a punta, por la mañana, el parcho había absorbido la culebrilla. Todo el ramalazo de sangre de la culebrilla estaba muerto en el parcho, el parcho se había abombado, se... O sea, yo, cuando Tomás me quitó el parcho, toda la sangre estaba impresa en el parcho y yo... Yo soy asistente quirúrgico, pero actualmente soy comerciante. Empecé y en tres meses, este, yo tuve un accidente de auto, que mi carro fue perdida total y tuve fracturas en la cadera y eso me causó una triste postraumática. Yo tenía un dolor que era permanente, no era que ir y venía, era permanente. Y en la cama para ir a ir a ir a ir a gritos. Pues cuando comencé a hacer un parcho, a los tres meses, mi dolor se desapareció. Cosa que más de un año, eso fue en el 2013, hasta ahora, tuve ese dolor. Y se me fue que no me he vuelto a dar el dolor, gracias a Dios.